¿Qué tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy queremos hablar de octubre y de lo que se nos viene, la conmemoración del primer año del denominado estallido social. Para ello hemos invitado a don Pedro Cisterna. Él se representó en su momento, o representa, no sé si le vamos a preguntar, a una organización denominada Concepción a Pie. Y además él es, don Pedro, docente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Bio Bio. ¿Cómo está don Pedro? Gracias por aceptar esta conversación. No, bien estoy, porque quizás ahí aguantando esta pandemia, cuidándose, y con una cuarentena encima. Y además con un estado sitio que ya se ha preocupado mucho. El año pasado, hasta la misma fecha, no sabíamos lo que iba a pasar. Ni en el tema del estallido social, que podremos conversar si fue sorpresivo o no, pero ni tampoco la pandemia que se nos iba a venir. Estamos un año después. ¿Cómo ve el panorama un año después de todo lo que ha pasado? Mire, a ver, yo creo que en definitiva uno tiene que, que en estas cosas tiene que hacer como las cuentas globales, cuando se habla un año después. Y en lo global, yo creo que hay signos bastante esperanzadores, como por ejemplo, el hecho de poder votar el 25 de octubre por una prueba, en mi caso personal, también por una convención constitucional, que nos va a permitir tener una nueva constitución. Que yo creo que más allá de todas las debilidades, las precariedades que ha tenido esta democracia, eso abre una ventana de mejorarla en forma sustantiva. Y en esa perspectiva creo que hay elementos que nos permiten ver con cierto grado a este mismo lo que se nos viene. También sí hay una desazón, porque a pesar de un estallido social que fue muy fuerte, muy intenso, uno todavía ve que hay gente que no entiende el mensaje de la gran mayoría de la población de este país, sobre todo la clase política, que insisten en apostar por las mismas prácticas, que insisten en los mismos personajes, y que uno establece una relación directa entre lo que ha sido la construcción política de los últimos años, social, económica, y los que la han impulsado. Entonces, eso es realmente decepcionante, ya está preocupante, de ver la carencia de autocrítica y de crítica por parte de los que han conducido y han sido protagonistas de la política en los últimos tiempos. Entonces, Pedro, ¿cómo? Probablemente, o sea, no probablemente, con total certeza, el 19 de octubre del año pasado va a pasar a la historia de Chile, y muchos historiadores van a escribir de este tema, y uno se va a acordar, así como uno se acuerda ahora, ¿dónde estabas tú para el terremoto del 27 de febrero? Bueno, ¿dónde estaba usted? ¿Qué hacía usted cuando estalló esto en Santiago? Porque fue primero en Santiago, al otro día, esto fue el viernes en Santiago, y al otro día, finalmente, llegó a Concepción en la tarde del día sábado al mediodía, más o menos. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? Mire, la verdad que yo, bueno, el día viernes, 18 de octubre, estaba, bueno, hice lo que siempre, estuve en clase, en la universidad, me dio la impresión, tengo la impresión que llegué un poco tarde, porque tuve una salida de terreno, dentro del marco de la actividad docente, y bueno, quedé impresionado con lo que empecé a ver en la televisión, el estallido, propiamente tal, porque fue un estallido, sin duda, y de una intensidad que realmente, por lo menos, impresionaba, incluso generaba cierto grado de incerteza de lo que venía, pero por sobre todo estaba impresionado, o sea, realmente, esa explosión energética que había, era una cosa que impactaba. Bueno, al otro día, el día 19 de octubre, hubo una marcha que comenzó tipo las 12, 30 en Concepción, y yo generalmente voy a las marchas, en la medida que tengo tiempo, asisto a las marchas. Hay algunas que son prácticamente rituales, las del 11 de septiembre, que siempre estoy, y que cada día somos menos, y fui a esta marcha, fui con mi mujer, mi hija, y en realidad no éramos muchos, no sé, seríamos en total, incluso llegué un poquito tarde, unos 500, 600 personas en Concepción, o menos quizás, pero por ahí. Y hicimos esta marcha a mediodía, y todavía, bueno, igual uno sentía que la forma de internalizar esta marcha, de vivirla, dado el antecedente del día anterior, era un tanto distinta, incluso en la marcha se iba conversando y se iba especulando cómo se desencadenaba esto. Y bueno, estuve en la marcha, hasta, no sé, dos y algo de la tarde, y después tenía que cumplir un rol ahí, que me toca cada cierto tiempo, de, voy a ser muy sincero con ustedes, cuidar a mi madre, porque nos turnamos con mi hermana, y bueno, y después la viví en la tarde de, con ella acompañándola, y viendo cómo se, cómo se, no era que se terminó el día viernes y listo, y que fui a la marcha, y esta cosa, no, que se iba increscendo, o sea, ya el día, lo que había pasado en Santiago, estaba pasando en Concepción en la tarde, y estaba pasando en Coronel, y estaba pasando en distintos lugares de la región, entonces ya este no era un tema, y se mostraban imágenes de Temuco, de Valdivia, de Antofagasta, entonces eso que había sido un hecho que se había provocado, o que había pasado en Santiago, ya era una actitud, un hecho, que estaba a lo largo de todo el país. Y eso ya, en definitiva, si había quedado impresionado el primer día, y había quedado impactado, el impacto no terminaba, seguía. Y la verdad es que así lo viví ese día, o sea, fue un día muy largo, muy intenso, y realmente de que uno empezaba a hacer reflexión interna, empezaba a mirar lo que había pasado, todo para atrás, y le hacía mucho sentido la frase, que no eran 30 pesos, sino 30 años, hacía mucho sentido, y empezaba a proyectar lo que venía para adelante, y la verdad, que lo que venía para adelante, en ese minuto costaba ver cómo, en qué terminábamos con esto. Fue, fue, fue muy raro, rápido, yo estuve reporteando ese día sábado, y por lo tanto fui testigo, digamos, de la primera marcha, digamos, y los incidentes posteriores, porque fue la marcha, efectivamente, que señala usted, que fue en general muy pacífica, no hubo ningún problema con eso, pero después vinieron los incidentes, así que estuvimos reporteando hasta alta hora de la tarde. Pero después, al otro día, nuevamente marcha, y como que, como que, como que distintos sectores sociales, representados por los profesores, por los trabajadores portuarios, por las trabajadoras, las asesoras del hogar, por el mundo de los enfermeros, por el mundo de los, no sé, de la CUT, de distintas organizaciones sociales, entendieron que era un llamado hacia ellos, y que poco a poco fueron sumándose, de hecho, tengo la sensación que en algún minuto se turnaban ya, hoy día es el día donde marchan los trabajadores portuarios, y partían todos los trabajadores portuarios, y llegaban de Coronel, de Talcahuano, de San Vicente, llegan de todos lados. Mañana, el día de los trabajadores, no sé, de la educación, y llegaban todos los trabajadores, entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué detecta usted que hubo? Porque, claro, la coyuntura fue el alza de la luz primero, digamos, que se dijo que no se podía detener eso, y después fue el alza del metro, que era lo mismo, pero algo subyacía bajo esto, algo estaba ahí abajo, que finalmente, esta gota que rebalsó el vaso, y hubo efectivamente, pasó lo que pasó, digamos. ¿Qué siente usted que hay con eso? ¿Dónde se conectaron todas estas cosas? Mire, yo creo que, a ver, yo creo que aquí en Chile hubo como una cantidad, desde mi perspectiva, y evidentemente que son perspectivas personales, y de cómo uno ha ido viviendo este proceso democrático, entre comillas. Y es un poco anecdótico, y para ojal que estemos conversando precisamente un 5 de octubre, porque, claro, yo soy de una generación que también vivió la dictadura, que luchó contra la dictadura, y que el día 5 de octubre fue un día particularmente significativo en la vida de muchos de nuestra generación. ¿Se refiere particular al tema del plebiscito, del 88, a eso se refiere? ¿Al plebiscito? Exactamente, y todo lo que significó el plebiscito del 5 de octubre, y la previa del plebiscito, y el post del plebiscito, pero esto nos permite entender un poco lo que significa el 18 de octubre. Entonces, hubo todo un pueblo que se jugó en las calles durante mucho tiempo, porque fueron años, fueron años, y no solo que lo pasó muy mal, hubo torturados, detenidos, desaparecidos, muchos muertos en movilizaciones, todo lo que fue la lucha permanente en las calles, las organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales, y claro, desembocan este triunfo del no, y con toda una cantidad de esperanzas, y esperanzas que no eran grandes solicitudes, eran cosas que eran como piso de lo que requiere un país para empezar a encontrarse, para vivir en un marco de armonía, de paz social, y de empezar a construirlo colectivamente, desde todas las dimensiones, desde todos los ámbitos, desde todos los espacios. Y lamentablemente, yo creo que en Chile se hicieron cosas que eran como urgentes, pero quedaron ahí, nunca se tocó este modelo depredador que hoy día nos rige desde la economía, donde la concentración de la riqueza era en unos muy pocos, Chile es un país muy desigual, y eso, claro, había todo este temor, porque había una cosa cultural, este gran temor a la dictadura, este temor de participar en política, este temor a la democracia que se expresaba en una cierta falta de compromiso, en el estar presente, en el de cambiar la estructura que nos regían, y jugarnos por cosas un poco más ambiciosas y más gozadas. Entonces, yo creo que todo eso fue conjugándose para lo que todo el poder establecido, el establishment fue impulsando, que fue la consolidación del modelo, con una AFP injusta, con un sistema educativo que nos generó equidad, que todo lo contrario consolidó lo que venía de la dictadura, tanto en los niveles básicos, medios, universitarios, con un sistema salud precario. Entonces, en definitiva, todo esto, tal como dijo usted una palabra, era subyacente, estaba ahí, estaba sumergido. Pero todavía esas son, si uno lo ve desde el punto de vista de cualquier proceso físico, mecánico, toda esa acumulación de energía en algún momento, tarde o temprano, iba a explotar. Entonces, yo creo que el estallido social responde a las inconformidades de mucho tiempo, de mucho tiempo, a la impunidad frente a los abusos, a los abusos de todo tipo, a los abusos de una falta de memoria con lo que pasó en Chile respecto al tema de los derechos humanos, a los abusos con respecto a la permanente ventaja de los empresarios sobre los trabajadores, a la falta de salud a la gente. Entonces, claro, en ese momento esto detonó. Fue la detonación de un proceso de abuso. Y todo lo que ha sido la corrupción y las malas conductas de la clase política. Porque, digámoslo, en esto uno tiene que hacer un análisis, claro, categórico de lo que ha sido la derecha y su aporte en este país desde el punto de vista de los abusos. Pero también con una complicidad permanente de sectores que debieron haber estado en la línea contraria, en la línea de generar más justicia, más equidad social, y que al final terminaron siendo parte del sistema. Y eso está en todas estas cosas como los financiamientos reservados, todo esto que me hicieron, corpesca. Entonces ya, aparte de toda esta cosa estructural, esto es como ya un poco faltarle el respeto en la cara a la gente, a las personas, a nosotros. Y eso se expresó, además, con algunos tipos de ironía por parte de las autoridades del gobierno viñero que fueron groseras, digamos, de una falta de respeto tan evidente y una torpeza emocional enorme. Como fue el tema de mandar a comprar flores a las personas, y otros tipos de frases y de señales y de gestos que mostraron la prepotencia de los que hoy día tienen más recursos por sobre los que somos la gran mayoría de este país que en definitiva vivimos de nuestro trabajo. Entonces yo creo que al final eso detonó, y eso es una deuda pendiente de mucho tiempo. Yo creo que, como decía anteriormente, esto de los 30 pesos no era el problema ese, sino que eran 30 años que, claro, uno no puede desconocer que se lograron ciertos avances, que se avanzó, pero no se tocó nunca lo sustantivo, lo estructural. Ahí está. Y eso es lo que, y con una constitución del 80 que siempre ha sido aplastante, que no ha permitido la profundización y la ampliación de una democracia, que la ha tenido siempre ahí. Usted participó en una organización que se llama Concepción a Pie. ¿Cómo es que usted, profesor de la UVB, finalmente participa de esta organización Concepción a Pie y forma parte de la mesa social que, entiendo que participó en algunas reuniones usted también? Sí. Mire, lo que pasa es que, bueno, yo creo que todo tiene que ver con una historia. Yo, algo le comentaba adelante, que en realidad yo en la mesa social fui como como un ciudadano más que tiene cierta inquietud y un poco, fui como a partir de mi pertenencia a la universidad al biohío en términos de que uno ve que de repente los académicos en el discurso tenemos un tremendo rol social y transformador en un país, pero lamentablemente yo creo que los académicos en general se quedan cortos, y se quedan muy cortos, no cortos, muy cortos. Esa es mi apreciación personal. Entonces, entendía que desde mi perspectiva académica, por lo menos, escuchar, empaparme un poco de lo que estaba viviendo, además, todas las personas, los trabajadores, como usted decía, del puerto, la gente de la CUT, otros trabajadores que no son parte de la CUT, que tienen una organización alternativa, tienen pobladores, jóvenes, y tener una especie de retroalimentación, y también plantear el punto de vista que, en este caso mío, que podría ser desde los académicos, que quizás tiene una mirada y ciertos aportes que son complementarios, diferentes, pero complementarios a toda la reflexión colectiva que se hacía ahí. Entonces, eso parte un poco con la convicción de eso, y esa convicción también tiene historia, digamos, cuando fui, cuando estudié ingeniería en la U de Conce, igual me tocó ser dirigente estudiantil, y desde esa perspectiva, yo creo que uno, eso lo mantiene en el tiempo y permanece, por eso estaba ahí. Y en esa misma línea, hace mucho tiempo, creamos con otras personas una organización que se llama Concepción a pie, y que tenía por finalidad tener una referencia de los problemas de la ciudad de Concepción. Y en esa línea, bueno, fuimos planteando algunas propuestas de desarrollo para Concepción, ¿no es cierto? Pero mirando Concepción, pero también replicando esta experiencia en otras comunas. Ese era como el objetivo último. Pero finalmente, bueno, en Concepción planteamos algunas cosas que nunca tuvimos, y que tienen que ver con lo anterior. Por ejemplo, planteamos que en Concepción podríamos tener un biotren que llegara hasta Barrio Norte e incluso pasara a Penco porque existe la línea, porque está la línea instalada y que sirve solamente a los sectores industriales. Y que era un proyecto reinteresante, valorizado, todo, se lo llevamos al intendente en ese momento de turno que era Rodrigo Díaz. Nunca tuvimos una respuesta. He planteado sistemáticamente, pero hasta hace 10, 15 años, también, bajo la ley de la Concepción a pie, y quizás un poco antes, con otras personas, el tema de proteger las lagunas de Concepción con tecnologías que sean sustentables, como humedales de flujo subsuperficial, que es un poco el ámbito donde yo me muevo, y tampoco hemos encontrado un eco y una acogía por parte de las autoridades. Entonces, Concepción a pie surge como una instancia de generar propuestas, de generar respuestas a las necesidades de Concepción y en una mirada de construir ciudad, una ciudad sustentable, más amigable, que están muchos, o sea, nosotros no somos los únicos, hay muchas más personas, grupos, instancias, colectivos que están en esto. Pero, y por eso la volatilidad de esta... ... ... ... ... ... ... hoy en día no tiene no tiene orgánica ni estar desarrollando un trabajo gubernamental, porque en realidad la falta de acogía, la falta de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... de las autoridades administrativas y políticas, de establecer nexos, de recoger ideas, de crecer, de crecer, porque son relativamente mediocres las autoridades de esta ciudad, de esta región, en una cantidad de aspectos, y parten siendo mediocres desde el punto de vista que no escuchan. Entonces, al final estas organizaciones terminan siendo muy volátiles, terminan terminan muriendo por inanicio, que sea, se van como desgastando, y claro, como que uno en definitiva no ve los frutos del esfuerzo reflexivo, intelectual que hizo, y que le puso energía, y muchos más le pusieron energía, entonces, claro, uno vuelve, uno como que sigue lo mismo al final. Y eso, ¿sabe usted que esa cosa, yo creo que es un factor, es una cosa que no es tangible, que no es concreta, pero que tiene que ver con la emocionalidad, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con el valor y con las conductas, con la actitud, yo creo que también es una de las causas del estallido social, esa falta de escucha, esa falta de consideración, esa falta de respeto por el otro. Entonces, eso le pasó a Concepción a pie, y le ha pasado a cantidad de organizaciones que nacen y quedan ahí. Al final, claro, pasa que hay muchas ideas y como finalmente las ideas no son escuchadas por quien debería escuchar, claro, la gente se cansa. Es un poco, es un poco, siento yo, como parte del modelo, parte del modelo de ser súper funcional para callar a estas organizaciones sociales que de pronto quieren hacer una vida distinta. A mí Concepción de a pie me hace mucho sentido partiendo por el tema educacional, por ejemplo. Antes uno iba, por ejemplo, estoy haciendo un poquito de historia, planteando el año 70, 80, antes uno iba al colegio más cercano de la casa. Entonces, en realidad, uno se iba caminando al colegio. ¿Por qué? Porque no había que coger el mejor colegio si todos los colegios eran más o menos buenos y eran educación pública y eran más o menos igual. Y uno en el colegio se encontraba con el hijo del canicero o con el hijo del empresario, daba lo mismo, estaban todos juntos ahí en el mismo colegio. Entonces, claro, ahora uno tiene, uno, yo estoy en Tacabano, el niño va a San Pedro porque ya está en el mejor colegio. Entonces, más tráfico, más contaminación, uno anda más apurado, es el modelo, en el fondo, lo que entró en cuestión. ¿Qué le parece, don Pedro, que, bueno, la salida finalmente a la cual se llegó, que es que los políticos entienden, deduzco yo, no sé si usted tiene la misma percepción, los políticos entienden que está en riesgo un poquito el modelo y resuelven ellos reunirse y ellos ofrecer una salida alternativa y la salida alternativa se explica el próximo 25 de octubre. ¿Le parece una buena salida o había otra? No lo sé. ¿Qué piensan de eso? Una salida que, digamos, a propósito de lo que va a pasar con los constituyentes posteriormente, está un poquito también ahí arreglada a su manera porque si yo quiero ser constituyente para mí no va a ser fácil, digamos. Mire, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, o sea, en términos de este tema de cómo el modelo ha ido acotando, achicando, aplastando la opinión y el quehacer ciudadano, o sea, como que no permite la construcción colectiva por parte de todo de las ciudades de los países, del país, digamos, en este caso Chile. Ahora, este modelo es muy abastante. Por otra parte, yo creo que aquí ha habido una clase política, lamentablemente, y extranversal, que en definitiva le ha quedado recómodo el modelo. Incluso yo le decía tiempo atrás a algunos que mientras menos gente vote, el diputado que sale electo le da lo mismo. Igual va a ser diputado, igual va a tener la dieta y el tremendo sueldo y el grado de influencia en el país, saliendo votado con un 50% o con un 35%. Incluso le piden mejor el 35% porque tienen más certeza de los resultados finales, del porcentaje final que quedan y por tanto, claro, porque si vota más gente, corren el riesgo que haya un poco más de, digamos, de competitividad, incluso pueden perder la elección. Entonces, por lo tanto, les conviene este modelo de no estimular la participación. Primera cosa. Y respecto a lo que ha sido este predicido, mire, la verdad es que yo ahí creo que el tema es un tema que, claro, uno desde la perspectiva de la voluntad, uno puede decir que no es la mejor solución. Desde la perspectiva de la voluntad, porque desde la voluntad, desde el sentimiento, uno quisiera que hubiese sido una salida quizás que se hubiese ido viñera, ¿no es cierto? Y que se hubiese hecho una asamblea constituyente, pero claro, eso, desde cuando uno racionaliza por qué tenemos construido este modelo, por qué uno tiene que poner el contexto, por qué tenemos este modelo construido, consolidado y tan fuerte, es porque también tenemos poderes fásticos que son sumamente fuertes en Chile, que están sumamente instalados, que sacarlo, que tienen raíces poderosas. Entonces, claro, en esa, cuando se hace un análisis quizás más ingenieril y se ve la factibilidad técnica y la viabilidad de cualquier salida, en realidad, el predicito es una buena salida en ese contexto. Es una buena salida, quizás insuficiente, pero es una buena salida, porque este predicito para mí constituye un ítem importante, cambiar la constitución. Y la convención constitucional, con toda la limitación, porque me había gustado que hubiese sido mucho más participativa, yo esperaba una mucho mayor cantidad de participantes, no sé, 600, 500, no los 155 que ya está definido, evidentemente que no va de acuerdo a nuestras expectativas, pero así todo, creo que nos da una tremenda de cambiar la constitución, que yo creo que es la camisa de fuerza en este país. Y la vamos a cambiar, yo creo que la vamos a cambiar, porque yo creo que el predicito, el apruebo va a ganar con holgura, y la convención constitucional también, y ahí es donde tenemos que tener una gran cuota de responsabilidad de identificar y de elegir los mejores constituyentes, gente que no solamente sea docta en temas de derechos, en temas técnicos, sino que también tenga una historia de consecuencias. y ojalá en toda la mayoría de este país el ciudadano común se dé la molestia de tomar, de leer el currículum del personaje, cuál sea su historia, qué hace, qué es, qué ha hecho, porque si hubiésemos hecho ese ejercicio quizás no hubiésemos tenido que recurrir a este predicito, porque quizás con una Cámara de Diputados elegida, con gente idónea, gente que realmente asume su rol de diputado y de representar la soberanía popular, quizás qué tiempo habríamos hecho grandes modificaciones a esta constitución y a cómo funciona este país. Entonces, claro, podemos tener cantidad de instituciones, distintas instituciones, pero si esas instituciones no las aprovechamos, no aprovechamos los espacios democráticos que tenemos, que son pocos, que son quizás limitados, pero dentro de eso, además no los aprovechamos, el error es doble, porque de alguna manera también cooperamos a que este modelo se consolide y se profundice. Entonces aquí también hay una responsabilidad personal colectiva de todos los chilenos de realmente comprometerse con el apruebo, elegir los mejores constituyentes, sabiendo que quizás no era la alternativa que más les gustaba, pero es lo que tenemos hoy día. Y yo creo que, mire, yo prefiero, yo creo que si tengo que hacer una raya para la suma, yo creo que el plebiscito en sí ya es una ventana importante que se abrió la convención constitucional, disculpe, me habría gustado que hubiese sido más participativa con más personas, con más gente que se hubiese garantizado, por ejemplo, la participación de los pueblos originarios que todavía no está del todo clara y que hubiese tenido un mayor número de participantes, se lograron cosas importantes como la paridad, ¿no es cierto? Pero creo que ahí nos faltó. Pero así todo, creo que tenemos una oportunidad que hay que definitivamente aprovecharla para hacer cambios profundos. Y eso no depende solo de los constituyentes, depende fundamentalmente de todos y que elijamos y que elijamos con pinza los futuros constituyentes. Son pocos. Por ejemplo, en nuestra provincia tenemos que elegir ocho constituyentes, en nuestra gran provincia, Concepción, Penco, Tacahuano, para que usted lo sepa, elegimos solamente ocho constituyentes. Ocho. Y de esos ocho constituyentes, claro, tenemos que tener por lo menos seis que estén por modificar ostensiblemente la constitución para que tengamos los dos tercios y hagamos una constitución que está a la altura. ¿Se da cuenta? Y eso tiene que replicarse casi en todos los distritos y circunscripciones de este país. Entonces aquí viene una tarea muy dura. El apruebo, la convención constitucional y posteriormente la mejor elección de los constituyentes, que sea gente honesta, que sea gente preparada, que sea personas que están comprometidas con este país. No basta con doctos, porque de repente tendemos a creer que este es un tema de abogados, este no es un tema de abogados, este es un tema de pueblo, de país, y ahí tiene que haber una gran diversidad presente de tal modo que estén todas las miradas construyendo el Chile al que aspiramos. Pedro Cisterna, decía yo, de la organización Concepción a Pie, que participó inicialmente de la mesa Unidad Social, él es docente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Bio Bio, ha conversado en esta teleentrevista con TV Noticias. Muchas gracias a don Pedro, le deseo mucha suerte y que tenga muy buenas tardes. Ya voy, vale, muchas gracias a usted y gracias por la invitación. Que esté muy bien, adiós, Igualmente, hasta luego. Vale, gracias.